Muy buenas a todos, y bueno aquí continuamos en Fire Emblem Awakening, ya sabéis que en el vídeo anterior nos enfrentábamos por primera vez al mismísimo conquistador, a Valhart, y bueno, tras derrotarle y conseguir la ayuda de los dinastas parece que por fin vamos a terminar la guerra, así que bueno, antes de continuar con el capítulo 20 vamos a ver qué ocurre en el cuartel. Gracias por ver el vídeo. Y bueno, ahora ya sí, vamos a enfrentarnos en un combate definitivo a Valhart el Conquistador, así que vamos al castillo de Valm. ¡¿Qué por qué? Entonces mientras el coche en el caos y el MC sigue 확인ado a cerd último con el viel alrededor de la guerra. ¡Esto es la naturaleza! 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 ¡Puede y luchase! ¡Aquí, luchase y luchase! ¡Soy inactual! No, no, no. No, 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 no. Aquí tenemos a Excelus, a esta rata asquerosa. Cervantes, vale. Un montón de unidades enemigas, de acuerdo, vamos a prepararnos. Vale, creo que así estará bien. A ver, ahora voy a decidir dónde colocar a cada... Sí, a cada uno de nuestros amigos, a ver. Voy a dejar aquí a Libra, dentro. Vale, ahora... Cambiemos a Olivia por Tiki. Sairi... Vale, creo que así estará bien. Vamos a ello. ¡Wow! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Pret enough! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡T Travis! ¡Suscríbete! ¡No puede esperar que la astra para que activa la distilidez! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Pensala! ¡Esplendio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nuestros bondes son fuertes. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada de apoyo. ¡Eso es que es el ladrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, no te doy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aparece lo que necesite! ¡Aparece lo que necesite! ¡Aparece lo que necesito! ¡Aparece lo que se va a necesitar! Gracias por ver el video. 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 Stay focused. Gracias por ver el video. On my mark. Yes. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo a ti! ¡Estoy encomendada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria! ¡Suscríbete! ¡Ng ¡Aquí! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a acercarnos a Valhard. Ya no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Tienes que ir con un botón de equipos. No tengo que ir con suجe. ¡Vamos a entrar! Perdona. Tiene que ir con el botón de ayudas. ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo creo,yo solo contra...No,estoy con Lucina,creo. ¿Osas enfrentarte al mismo Conquistador? Estoy por tu lado. ¡Aquí es lo que se ha hecho! ¡Defenso! ¿Os dais cuenta? A menudo la espada es el único camino. ¡Aquí termina mi Conquistas! ¡Milord! Ah... Mi nombre es el Llega. ¿Es que es la Arco de la Manta? ¡Cállate! ¡Jállate! ¡Cállate! ¡He siente! ¡Existe! ¡Bueno! ¡Ja! ¡Eso es mi gratitud! ¡Cierto! ¡Bien! ¡Me Π too much! Si, ¡No quiero preparar! Y te invito a la ruta de la tierra de los dos... Si, crees que hay unoko a unoko... ¡S neste tubo te invito a pasar por un conflicto y menos! Claro... Si, ¡Estas despedida por solo! Yo creo que es lo que les voy a hacer... ¿Losotas gracias a un grupo? También me voy a ganar la ruta... Cromp. 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 Sí. Cromp. Cromp. Sí. Cromp. 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 Lo siento. Me siento muy desgraciada. Señor... ¿Hmm? ¿Que? ¡Cierto! ¿Que? Bueno... ¡Cierto! ¡Cierto! ¿En serio? ¡Cierto! 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 ¡Cierto!